Estamos presentando Zona Automotriz Zona Automotriz siempre trae novedades y donde encontrar esos repuestos, esas piezas, esas partes que su carro necesita vamos a hablar hoy de estas partes requeridas para hacer los mantenimientos en el sistema de frenos Sergio es el especialista, Sergio cuando se arruina el taco es por las vibraciones del terreno y además del desgaste o la irregularidad del disco de frente una vez que el usuario viene acá, el tallerista y viene buscando las piezas las piezas las venden por separado o en el kit así es, podemos venderle solamente las piezas y además nosotros como vendedores siempre le damos ese plus al cliente en decirle que tiene que cambiar el kit de ruido al momento de hacer el cambio de la balata o la pastilla de frente todas las opciones posibles todas las opciones posibles para así obtener un mejor rendimiento y un mayor uso en lo que es el repuesto o sea que en este momento les recomendamos a través del especialista que cuando usted vaya a hacer el cambio de las pastillas de frenos que también las pueden encontrar aquí en Bodega Automotriz ellos recibieron un lote completo de distintos kitas ruidos para las distintas marcas así es, así es, tenemos para Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Hyundai como te decía, para aprovechar mejor el rendimiento y la vida útil del taco lo mejor es cambiar y en cada cambio cambiar el kitar ruido perfecto, parece insignificante pero eso además de quitar los ruidos protege, sostiene el... así es, una pieza fundamental en los frenos, te evita también la vibración correcto, me gusta esa información gracias por acompañarnos Sergio nosotros vamos a continuar con más de Zona Automotriz tenemos más información el día de hoy ¡Gracias!